Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro a ti Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Señor Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Esperanza de vida eres tú Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey grandemente exaltado Dioso por siempre Señor El mundo que creaste humilde viniste Pobre te insiste por amor Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Y en mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Oh, 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 a senor Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios. Sólo tú eres grande, sólo tú eres digno, eres asombroso para mí. Para que levantes tus manos, Señor, tú eres grande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estás aquí, vemos tú mover. Te adoraré, te adoraré. Estás aquí, cobrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Estás aquí, vemos tú mover. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré. Abres caminos. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, estás aquí. Estás aquí, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aunque no pueda ver estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Así eres tú Señor Señor Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos, no somos Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que a ver Nunca más tendremos Él Jesucristo Jesucristo basta Jesucristo basta Estar cansados Por su gran amor Por su gran amor Tal y como somos Tal y como somos, no somos Tal y como somos, no somos Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que a beber Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta 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 Jesucristo hasta 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 Adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sirve del olor, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. ¡Gracias! En tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Y en tu amor, nunca más seré igual, al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Dios de pactos, que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu lugar para mi. La gracia y el perdón son los frutos del vivir con mi amor Y adoración Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar Dios de pactos, me guardas tus promesas Póngase aquí y cállelo conmigo Me guías mi destino Dios de pactos, confirmo en tus promesas Descanso en tu palabra Y por tu gracia estoy aquí Con este momento, te de gracias Porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí Levanta fuerte su voz Que se oiga la puerta de su viento Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos, confirmo en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Aquí y mi tierra no estás Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos, que guardas tus promesas Dios de pactos, confío en tus promesas Estoy aquí, Señor Señor, por tu gracia estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí Oh, 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 oh Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un Dios de pactos Cada vez más violencia Más maldad en la tierra Parece que el amor Ha muerto y la locura Reina sobre la humanidad Jóvenes acabados Niños abandonados A precio de placer Y decidiendo solo El interés ¿Dónde quedan la justicia Y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo Y la razón? ¿Por qué callas tu Señor Y nos olvidas ¿Cómo puedes permitir Tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios El Dios de Lías Que de vez en cuando se dejaba huir ¿Cuánto tiempo tardará Aún tu espíritu en venir? Necios como niños Necios como niños Torpes cachorrillos Como nos gusta jugar Y nos gusta preguntar Aquello que hace tiempo Aquello que hace tiempo Sabemos ya Dios aún sigue hablando Sigue aún contestando Y aquel que quiere oír Aún puede percibir Su voz de amor ¿Cómo puedo derramar Yo de mi espíritu Si mis hijos no se vuelven Hacia mí Ahora fiñete Como un varón valiente Yo hablaré Y tú me contestarás A mí ¿Dónde están aquellos hombres Como Elías Que dejaron todo Por seguirme a mí? Que rompieron compromisos Con el mundo Solo, solo por agradarme a mí ¿Dónde están aquellos tres Que en Babilonia? ¿Dónde están aquellos tres Que en Babilonia? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde está ese niño Que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como este? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como este? Cuando? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Es un ser humano En los amantes El hombre Si cada vez Ahí se quedará En los amantes Y duties Entonces, ahí está Renovando así su entrega y su fe Si me amasen como aman sus caminos Si olvidasen los rencores del ayer Te abriría las ventanas de los cielos Y la tierra hoy fería mi poder Mientras tanto repito como antaño Buscarme, buscarme, buscarme y viviré Mientras tanto aún repito como antaño Buscarme, buscarme y viviré Si pudiera contar tus bondades Los números se acabarían Los libros no abastecerían Y que si hubiera suficientes días Para decir tus maravillas La eternidad no alcanzaría Y aún el cielo es más acción Cuando estoy junto a ti No me quiero separar Te quiero de mí Te amo por tu miedo Te amo Dios interno Te amo más que a mí misma viva Yo te amo con pasión Te amo con fervor Y te amo más que a mí misma viva No tengo otra razón No tengo otra razón Para existir Señor Tú eres mi pasión Eres mi pasión Mi corazón Mi corazón es tuyo Mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión Eres mi pasión Los inviernos Los inviernos Los inviernos ya no son tan fríos Porque ahora estás conmigo Ya encontré lo más querido Y aunque no sé que habrá mañana Mi corazón tiene la calma Pues eres mi pasión Pues eres toda mi esperanza Y aún el cielo es más acción Cuando estoy muy junto a ti No me quiero separar Te quiero de mí Te amo por tu miedo Te amo Dios eterno Te amo más que a mí misma viva Te amo con pasión Te amo con fervor Te amo más que a mí misma viva Te amo con ºi Te amo con tu miedo Te amo a mi parada Te amo yo sin temo Te amo más que a mí misma viva Y yo te amo con pasión, te amo con fudor, te amo más que a mí misma viva. Yo no tengo otra razón para existir, Señor, tú eres mi pasión, eres mi pasión, mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín, miro mi carita, miro mi nariz. Miro a Diosito que me hace feliz, me hace feliz. Miro el cielo y el sol sonreír, sol solecito caliéntame a mí. Miro la luna, carita feliz, de una lunita, alúmbrame aquí. Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva el sol. Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi bojita para cantarle hoy. Canta la bombilla junto con la nana de franquete, anda el caballito, también canta el león. Los pollitos dicen pío, 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 pío. Y mi corazón dice tan, tan, tan. Recuerdo el día cuando yo te vi, me miró los ojos y me dijo así. Yo te di las manos, yo te di los pies, te di la alegría para sonreír. Hoy alzo mis manos, hoy alzo mis pies, grito de alegría una y otra vez. Cuando me levanto, recuerdo también, él está conmigo hasta mil ejes. Hasta aquí ese abuelito. Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva el sol. Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi bojita para cantarle hoy. Canta la bombilla junto con el elefante, canta el caballito, también canta el león. Los pollitos dicen pío, 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 pío. Y mi corazón dice tan, tan, tan. Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva el sol. Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi bojita para cantarle hoy. Canta la bombilla junto con el elefante, canta el caballito, también canta el león. Los pollitos dicen pío, 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 pío. Y mi corazón dice tan, tan, tan. Se acabó. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene de ser. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Temprano? Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu tierra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Y en la sombra de tus alas yo me acercaré a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Y en la sombra de tus alas yo me acercaré a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos Levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre está sostenido Tú es la de poder Siempre nos ha sostenido Gracias a Dios Gracias a Dios Migo mío Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh tu diestra Me ha sostenido Dice una, una y otra vez Tu diestra Tu diestra Me ha sostenido Es que tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Tu diestra Gracias a Dios Me ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Gracias a Dios Mi socorro Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Por tu diestra Me ha sostenido Cuántas gracias a Dios Porque su diestra Te ha sostenido ¿Dónde estuvieras, Dios? Si tú no nos hubieras salvado Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera Si no hubiera Si no hubiera Conocido Al Dios Cristo, yo te amo 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 Si no hubiera conocido Al Dios que le ama Gracias Señor por tu amor Gracias Jesús porque nos has salvado Con tu infinito y eterno amor Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús No hay nadie como tú Es posible de que usted y yo tengamos la necesidad Para poder cantar que Jesucristo Es nuestro Señor Que le cantemos Señor Cambia nuestro corazón Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas de mí Necesitas de mí Necesitas de ti Necesitas de ti Renuévame Señor Jesús Jesús, ya no quiero ser Renuévame, renueve Jesús, pon en mí tu corazón Quisiera desde levantar sus manos y decirle Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Porque, porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesito Porque todo lo que hay dentro Necesito ser cambiado Señor Jesús, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesito Quisiera invitarle a que esté de pie conmigo por favor Cierra sus ojos un momento ¿Qué es lo que hay dentro de mi corazón? ¿Qué es lo que hay dentro de mi corazón? ¿Por qué conmigo? Porque todo lo que hay dentro Porque todo lo que hay dentro ¿Qué es lo que hay dentro de mi corazón? Necesito 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 Gracias. Gracias. Yo te busco, yo te busco, recibe en mí, adoración, te anhelo, perdón. Te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Sí, yo te busco, yo te busco, recibe en mí. Adoración, te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser. 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 La tierra alegre está Y cubierta está de luz Venció la subida Y tiembla a su voz Y tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Día a día Él está Y el tiempo está En el principio y el fin Principio y el fin La trinidad en Dios El Padre y el Espíritu Cordero y el León Cordero y el León Cuán grande es Dios Y al troubled Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Tu andad de igrejos Cantaré tu andad de igrejos Todos obrirán Tu andad de igrejos Tu nombre sobre todo es En el espíritu de alabar Y mi ser dirá Tu andad de igrejos Tu nombre sobre todo es Destino de alabar Y mi ser dirá Cuandad de igrejos Cuandad de igrejos Cantaré Cuandad de igrejos Todos obrirán Cuandad de igrejos 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 Todos obrirán Cuandad de igrejos 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 ¡Cuántame! ¡ifying! ¡Margaron! 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 Juntos lo verás Cuando entrarás Jesús Mi corazón En toda la nación Acabezé Cuán agradece Mi corazón En toda la nación Cuán agradece Adiós 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 Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. ¿Cuánto amaste al mundo, Dios? ¿Cuánto te quiero enaltecer? Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Tú eres digno, exalto, oh cordero. Digno, solo tú eres digno. Digno, solo tú eres digno. Solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno. Solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, 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 Tú, Rey Salvador Me diste vida Me diste amor Tu sangre, el precio pagó La fuente de vida A mi vida llegó ¿Cómo fue que yo Sin darte nada Me amaste a mí? Me diste a mí ¿Cómo fue que yo Sin darte nada Entregaste todo Todo por mí? La cruz Habla de amor Ya como el Salvador Vio todo por un pecado La cruz Tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo dio Tú, Rey y Señor No soy esclavo Por ti libre soy Fiel, eres redentor Abriste el camino Y me diste perdón ¿Cómo fue que yo Sin darte nada Me amaste a mí? Me diste a mí ¿Cómo fue que yo Sin darte nada Entregaste todo Entregaste todo Todo por mí La cruz Habla de amor De cómo el Salvador Yo todo por un pecado La cruz Tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo dio La cruz Habla de amor De cómo el Salvador Yo todo por un pecado La cruz Tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo dio Abriste la puerta Hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y me puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Hoy vengo a adorar Hoy vengo a adorar Al santo lugar La cruz Habla de amor De cómo el Salvador Yo todo por un pecado La cruz Tu sangre marcó El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo dio La cruz La cruz Habla de amor De cómo el Salvador Yo todo por un pecado La cruz Tu sangre marcó El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo dio Su vida dio El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó Me has tomado En tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz En la cruz En la cruz Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Jesús Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Jesús Gracias Señor Gracias Señor Señor Gracias Señor Gracias Señor 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 Gracias Señor Señor Gracias Señor Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor 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 Gracias Señor 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 Jesús Levanta tu voz para darle gracias Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Que nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Gracias, gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Yo me doy las gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Y ahora tus propias palabras Levanta un cántico nuevo Dale gloria, dale gracias Oh, Cordero Santo Yo me doy lasogado Que te das clitas �나도 Gracias, Señor. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran. Los reinos se rinden, Hijo de Dios, Tú eres porque, Tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, Tú eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, Tú eres porque, Tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar. Vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar. Vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar. Tu nombre. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan y él está por comenzar Fue otro día en silencio el que acaba de pasar Pasa y pasan los minutos en la oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí Mi amor es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Este amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás El sonido del silencio Donde sé que escucharás El susurro de mi canto Y el grito de mi llamar El llamado de mi alma Pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo Aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda Sé que yo podré nadar La corriente de este río A tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza Mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo Cuando siento que no estás Eres tú mi compañía En esta oscura soledad Soledad que se alimenta El silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que sí mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena Esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Vuelve, vuelve el momento de escucharte en tu silencio Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me dice diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena esa eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Háblame Señor Háblame Jesús Háblame Jesús Háblame Jesús Aplávame la fuerza de Él en esta noche Él es fiel Él es bueno Una vez nos reunimos con los muchachos Y dijimos que es lo que más nos asombra de Dios Cuando llegó mi turno, cuando llegó mi momento Cuando llegó mi momento yo lo que dije fue Él es fiel Lo que más admiro de Él es su fidelidad No, no merezco lo que tengo, lo que soy Es por su gracia Es por su amor Por su misericordia Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar donde encontré Descanso Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre En tus brazos Cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas A confiar A confiar Cuando mi fe Desmaya Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable Tu bondad me persigue Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Aunque pase por el valle De la sombra De la sombra y muerte Yo no tengo Yo contigo Tú estás conmigo Y si caigo Y si caigo O me pierdo Tu bondad me persigue Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor Inalucable es Tu bondad Me persigue Te persigo Tú me salvaste En lugar Me recibes en casa Para siempre Que Tu voluntad se haga Así como en el cielo También en la tierra Gracias Señor Dios Bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón Venías Tu voluntad Dios Te queremos conocer Con Tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu Avívanos Te anhelamos Te anhelamos Dios Que estás Para darnos libertad Entrónate en nuestra adoración Asombroso eres Señor Con Tu presencia Hermanos Espíritu Espíritu Avívanos Avívanos Te anhelamos Dios Espíritu Avívanos Te anhelamos Te anhelamos Te anhelamos Señor Acércate Ven Ven Muévete Señor Que se abra el cielo Muévete Señor Muévete Señor Venga aquí Tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Muévete Señor Venga aquí Tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí Tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí Tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí Tu reino Oh gran Dios Oh gran Dios Tu reino se mueve aquí En Ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En Ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios ¡Clamo Puerto Rico! Oh gran Dios ¡Clamo Puerto Rico! Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios El cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh, Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pues somos hijos del gran yo soy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria Oh, 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 oh Tú eres rey, tú eres rey Por siempre rey sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Por siempre rey sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Por siempre rey sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Por siempre rey sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Señor, solo queremos tu presencia Queremos que nos inundes Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Aún más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza Sé mi fuerza Sé mi fuerza Y escondite Alcánzame Alcánzame Si huyo Oh Señor Inúndame 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 Con tu amor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria 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 Me amas como padre Como un hermano Como un hermano Como un león feroz Como nadie Con fuerza me buscas Buscas Para abrazar Para abrazar Me devuelves En tu amor Oh ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Te amas como padre Te amas como padre Como un hermano Como un hermano Como un hermano Como un león feroz Como un león feroz Con fuerza me buscas Para abrazar Para abrazar Me devuelves En tu amor Ven Señor Ven Señor Como un durore Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama, ven derrama tu gloria 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 Ven Señor, derrama tu gloria Y anhelamos derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Hoy dice Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oye Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Desatamos tu gloria Como dijiste Desatamos tu gloria Derrama tu gloria Estamos llenos de tu gloria Duro y libre Tan llenos de tu gloria Estatamos tu gloria Que tu presencia tiembla la tierra Si estremece el más allá No hay quien ante ti pueda Aunque lo vuelva a intentar Pues su gloria llena la tierra Y estremece el más allá Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena la tierra Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria En el nombre de Jesús Me quiero acercar A tu lado estar Que el cielo sea real Y la muerte negar Quiero oír las voces De ángeles hoy Cantando unidos Aleluya Santo, santo Poderoso Gran yo soy Al que signo Incomparable Poderoso Gran yo soy Me quiero acercar A tu lado estar Al mundo amar Y los mudo odiar El valle de huesos El valle de huesos El valle de huesos De revivir Cantando unidos Aleluya Santo, santo Santo, santo Poderoso Gran yo soy Gran yo soy Al que signo Incomparable Poderoso Gran yo soy Al que signo Gran yo soy Tiembla Tiembla ante ti la tierra Demonios huyen ya Al mencionar tu nombre Rey de majestad No hay poder infernal Que pueda resistir Ante el poder Y la presencia Del gran yo soy 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 Alleluya Santo, santo Santo, santo Soy, gran yo soy, gran yo soy Tiemblan ante ti la tierra, demonios suben ya Al mencionar tu nombre, rey de majestad No hay poder infernal que pueda resistir Ante el poder y la presencia del gran yo soy Gran yo soy, gran yo soy Gran yo soy, gran yo soy Gran yo soy Al que es digno, incomparable, poderoso Gran yo soy 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 Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos Y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad, incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Atences tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incompáñame A de pronto Permito Dios Gracias Tu fidelidad Quiero decirte una vez más Señor Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparável A de pronto Perdido Dios Grande es Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparável No hay nadie No hay nadie Nadie como Tú Bendito Dios Grande es Tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparável No hay nadie Padre como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Echarle tu fidelidad, incomparable es nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Echarle tu fidelidad, grande es tu fidelidad, incomparable es nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias Señor por tus sueños! ¡Gracias! 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 Mi silencio fue el precio, fue el costo de mi vivir No sabe cómo hará de hacerte yo mi vida En todo tiempo seré tuyo, una ofrenda me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida, tu sueño de morir Tu sueño de morir se hizo vida, gracias Señor Gracias Dios, de morir, tu sueño de morir Fue tu sueño, tu sueño de morir A él también tiene que darle ese aplauso, ese buen Dios Tome su asiento por favor Dichoso el pueblo Señor que sabe alabarte Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti Señor Es cierto En todo tiempo Señor, nuestro corazón te alabará Señor Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús Eres tú la esperanza que anhelo de tener, oh Jesús Confía en ti, me has ayudado Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, vivo en Jesús Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús Eres tú la esperanza que anhelo de tener, oh Jesús Confía en ti, Dios Confía en ti, me has ayudado Confía en ti, me has ayudado Confía en ti, me has ayudado Tu salvación me ha regalado Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te alabaré, te glorificaré Te alabaré, vivo en Jesús Sí, mi buen Jesús, te alabaré Te alabaré, te alabaré, te alabaré, vivo en Jesús En todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida Yo te alabaré, yo te alabaré, Jesús Yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti Pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará En todo tiempo te alabaré 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 Completo amor Eres alabado Eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración, Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposible, es inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tienes el control. No me falta nada, si me tengo aquí. No me falta nada, si me tengo aquí. No me falta nada, si me tengo aquí. Aleluya, aleluya. Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor. Dios imparable, Dios imparable, Dios deangan. Dios imparable, Dios imparable, Diososcusa, es invencible, eso 아닙sembly. No me falta nada si te tengo a ti La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va por mí o va por mí Y quien da mis enemigos a servir Y yo sé quien va por mí o va por mí Y quien da mis enemigos a servir Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No me falta nada si te tengo a ti No me falta nada si te tengo a ti No me falta nada si te tengo a ti No me falta nada si te tengo a ti No me falta nada si te tengo a ti A ti Porque te tengo a ti Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada si te tengo a ti No me falta nada si te tengo a ti No me falta nada si te tengo a ti Tú creerás por mí Tú creerás por mí Tú creerás por mí Tú creerás por mí Fue hasta que te conocí Que con tu amor Un nuevo día empezó Y ahora quiero volar En pos de ti quiero amar Y confiando en tus brazos De amor viviré Desde el amanecer Hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad Tu amor la victoria me da Ya no correré más de ti Puedo sentir Que me atrae tu amor Has sembrado dentro de mí Esta pasión por santidad Y confiando en tus brazos De amor viviré Desde el amanecer Hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad Tu amor la victoria me da Desde el amanecer Hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad Tu amor la victoria me da Nada pagará Mi amor para ti Tu fuego consume mi ser Por favor Viviré en libertad Viviré en libertad Viviré en libertad Tu amor la victoria me da Desde el amanecer Hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad Tu amor la victoria me da Te daré todo lo que soy Tú eres mi Dios Al pensar lo que has hecho en mí Cuán profundo tú me amaste Sin dudar me escogiste a mí Por mi nombre me llamaste Dame beber de tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu amor Tu lugar es ahora en mí Al creerte Me haces fuerte Como eres Soy yo ahora aquí Mis temores Desvanecen Yo me rebelde Yo me rebelde De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Oh, 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 oh Aquel que tiene el poder La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él 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 Perfecto es tu amor Tomaste mi luna Cagaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Estoy asustado Cuando quisiste a mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte deseó Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte deseó Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte deseó Digno es el Cordero de Dios Pide Dios Digno es el Cordero de Dios Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cagaste tú mi cruz Tú me abriste ahí y ahora libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Gracias sublimes Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar Tu vida viste ahí y ahora libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Somos perdonados Cantamos tu redención con fuego en el corazón Nada nos detiene, vencemos la oscuridad Con fuego en el corazón Con fuego en el corazón Somos libres en la generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos Tuya es la gloria Hay un fuego que arde en el corazón Que aunque se apagará Somos libres, tuya es la gloria Resucitados Vivimos para ti La pasión no morirá La pasión no morirá Nada nos detiene Nada nos detiene, vencemos la oscuridad La pasión no morirá La pasión no morirá Y somos libres en la generación Y somos libres en la generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos Tuya es la gloria Hay un fuego que arde en el corazón Que nunca se apagará Somos libres Somos libres Y tuya es la gloria Resucitaste con poder Te levantaste Y nos levantamos Nos levantamos Hacia el mundo que tú amas Caminaremos Y nos levantamos Nos levantamos Nos levantamos Somos libres Un ángel de la generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos Tuya es la gloria Somos libres Un ángel de la generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos Tuya es la gloria Hay un fuego que arde en el corazón Que nunca se apagará Hay un fuego que arde en el corazón Que nunca se apagará Somos libres Tuya es la gloria Uau Y no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de mi vida no puedo vivir si no estás junto a mí al contemplar tu obra en la cruz tanto amor derramado y todo por mí con gratitud me quiero acercar solo tengo mi vida aceptarla no sé cómo expresarme ante tu hermosura rodeada de gloria y poder necesito decirte lo que siento ahora me acerco a ti al santo lugar precioso Jesús mi redentor amado Señor eres todo para mí te adoraré cada día de mi vida no puedo vivir no puedo vivir si no estás junto a mí precioso Jesús mi redentor amado Señor amado Señor eres todo para mí te adoraré cada día de mi vida no puedo vivir no puedo vivir cada día de mi vida no puedo vivir si no estás junto a mí amado Señor amado Señor amado Señor amada Señor amado Señor ¡Gracias por ver el video! Eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí ¡Gracias por ver el video!